Comenzamos nuestra aventura en Vélez Blanco recorriendo su casco urbano. Sus viviendas han conservado la arquitectura tradicional del municipio, muros encalados, el empleo de la rejería y techos cubiertos de teja, lo que le ha valido al municipio el reconocimiento de conjunto histórico-artístico. En este paseo encontramos también algunos edificios singulares, como el Convento de San Luis, con su torre de estilo mudéjar o la Iglesia de Santiago Apóstol, en la que se entremezclan elementos de estilo gótico, renacentista y mudéjar.